Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola amigos, buenas noches, estamos aquí más, estamos un día más, viernes 9.30 en punto de las 9.30, bienvenidos a su programa Advocaciones de un mismo rostro, que hoy tenemos como, ¿quién dice? La segunda secuencia del programa anterior. Mis invitados, como siempre, muy especiales, tenemos a Rosy, Rosy Mora y Carlos Camarena. Buenas noches. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros en este programa y platicarnos un poco, así como haciendo un preámbulo de lo que fue el programa anterior, el tema fue la reconstrucción del tejido social. ¿Qué significa esto? Ponemos el ejemplo de una tela, una tela que se está desgarrando y que cada vez necesita más la mano del hombre para reconstruir ese tejido, para que sane esa tela, para que vuelva a ser funcional. Un ejemplo, un vestido, un traje, lo que sea, ¿no? Porque no por el hecho de un traje estar dañado de una parte, significa que lo vas a despreciar, ¿verdad? Exacto. Entonces, el tejido social, por eso es ese ejemplo, es una reconstrucción de decir, todo el traje está en buenas condiciones, tiene posibilidades de seguir adelante, pero hay que hacerle a veces pequeños remiendos. Eso es la reconstrucción de un tejido social. Entonces, pues, amigos, para entrar en tema y para que nuestro público que nos ve esté enterado, ahora sí, de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes realizan, se acuerdan que hemos platicado en otros programas anteriores de lo que fue el proyecto de Fray Antonio Alcalde, de los eventos que se realizaron en lo que fue toda la Semana Santa, Semana de Pascua, en realidad toda la cuaresma, de lo que abarca toda la cuaresma, pues eso no hubiera sido posible. Lo que vimos en Viernes Santo, Jueves Santo, Salvador, todos esos eventos que estuvieron ustedes presenciando en lo que es en el centro y en el andador en Fray Antonio Alcalde y en todos los templos que lo compone, la verdad no hubiera sido posible sin las personas que tengo a mi lado. Entonces, por lo cual, ahora sí ya vamos a entrar en tema, Carlos, vamos a entrar en tema, Rosy. De ahora sí, de ustedes, Rosy, empezamos contigo porque dicen primero las damas. Entonces, empezamos contigo primero, Rosy. ¿Cuál ha sido tu experiencia que no ha sido para los dos, no ha sido una experiencia nada fácil? Porque sabemos que es muy complicado, ya trataremos tus temas. Tú que te encargas de hacer todas las gestiones de logística, cosas de esas, ya nos platicarás tú, que no es nada fácil. Pero, Rosy, tú en este caso, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto? Que en realidad, recuerdan, amigos, que se hacía anteriormente en el 2019 en Analco, que fue donde nació este proyecto. Pero a partir de este año fue en todo el andador Fray Antonio Alcalde y ahí es donde Rosy entró en acción. Pues sí, buenas noches de nuevo. Bueno, desde mi perspectiva, ha sido una tarea titánica, pero a la vez ha sido como muy retribuida. ¿Por qué? Porque aquí tú mencionaste algo del tejido social. Y el tejido social va incluido todo lo del proyecto de Fray Antonio Alcalde. Hay dos vertientes que podemos trabajar el tejido social. Este es una, es de la piedad popular y otra de la religiosidad popular. Entonces, la piedad popular, o sea, para así a grandes rasgos, no me voy a extender mucho, nos habla de la palabra de Dios. Él nos habla de su palabra. Esa es la piedad popular. Y la religiosidad popular es lo que tenemos cada etnia, cada grupo, cada pueblito. En este caso, el andador. El andador este año se llenó de marchas procesionales, de un viacrucis, de un conjunto de olores, colores, sabores y sonidos. Entonces, todo esto nos remota, en este caso, en Semana Santa, nos remotó a, pues, la pasión de Cristo. Sí. Este, los sabores, pues, ven siendo que siempre toda religiosidad popular va acompañada de, pues, de la comida. En este caso, las empanadas que tenemos ahí en cada esquina. Entonces, diferentes comidas, la capirotada, qué sé yo, ¿no? Entonces, trabajar todo esto es como un legado que tenemos para dejar a la niñez y que vean que no, el andador no solo está, no son calles, sino también viven. Sí, que el andador relativamente es parte de nuestra cultura. Así es. Es la manera de proyectar, es el lugar en donde proyectamos la cultura de Guadalajara, por decirlo así, tradiciones de México, ¿verdad? Pues, ahora voy contigo, Carlos, que, este, no, no puedo menospreciar el trabajo que ha hecho Rosy, pero también no es nada fácil el trabajo que tú realizas. Así es, buenas noches, primero que nada, gracias por la invitación, este, para estar aquí contigo. Te cuento algo en cuanto a la historia, precisamente, de lo que son estos eventos. Anteriormente, este, por ahí tuvimos el gusto de trabajar juntos en Analco solamente. Lo que era el proyecto de Analco. 2019. 2019, exactamente. Se empezó en Analco, donde se hacía, precisamente, la marcha del silencio. Como cada parroquia, se hacía Selvia Crucis, se hacía algo, este, un poquito más, este, digamos, interno en cuanto a las parroquias. Pero la marcha del silencio fue ya el evento más grande que tuvo la parroquia de Analco, que fue donde comenzó todo. Que esto va, en cuanto a sumarle al tejido social, es integrar, precisamente, a todas las comunidades dentro del centro, dentro del andador. Y de un, de repente, este, junto con algunos sacerdotes, este, y algunas personas dentro de la cultura del municipio de Guadalajara, dijimos, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos dándole a la gente, precisamente, eso que el tejido social nos involucra, a llevarles lo que es, pues, la historia, la cultura, la religiosidad. Y parte de eso, el Santuario de Guadalupe implementa, junto con la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, el Viacrucis. Entonces, ya estábamos integrando un Viacrucis, estábamos integrando la marcha del silencio el Viernes Santo. Pasan algunos años y empieza a crecer esa forma de generar que el tejido social se una, pero de todas las parroquias. Empezamos a hacer Viernes de Dolores, un concierto en el santuario. Se hizo una marcha procesional que partía, precisamente, este, dos años atrás, de el Santuario de Guadalupe, Domingo de Ramos, y empezamos en San José, haciendo una caminata con lo que es la juventud, también que la hace juve, este, de lo que es el Templo de San José, hacia Catedral. Y volvimos a hacer, después, este, Jueves Santo. Ahí, este, al Padre Lolo, como muchos lo conocen, este, se le ocurre, dice, vamos a hacer una representación el jueves en la noche, afuera de Catedral, para que la gente ya tuviera lo que es, precisamente, todos los eventos religiosos de la Semana Santa, para hacer esa integración, ese tejido social, el mostrar, como lo comentaba Rosy hace unos momentos, este, todo lo que hay en el centro, y también todo lo que es la parte religiosa. Y eso nos une a todos, pues, ahora sí que ya, en este último año, en esta última vez que tuvimos la Semana Santa, unimos, este, el Templo de San Francisco, unimos Catedral, unimos, este, Sagrado Metropolitano, San José, este, el Santuario de Guadalupe, Nuestra Señora del Sagrario, y el Templo de los Dolores. Y así, sucesivamente, es como hemos ido integrando, este, gracias a Dios, digo, y la confianza que se ha tenido por parte de los sacerdotes, así como el gobierno, que nos ha apoyado en algunos de los aspectos, pues, se me ha dado la confianza de organizar ese tipo de eventos, llevar la logística, y, pero quiero aclarar que esto es un equipo de trabajo grandísimo, que no nada más depende de mí el llevar la logística, sino también llevar a cabo todos los eventos. Están dentro los sacerdotes, está dentro, este, Rosy, que es la parte de cultura, está Alberto, los laicos, el gobierno, o sea, aquí lo interesante es que si hace algunos años solo se empezó por analco, esto empiece a terminar como la arquidiócesis de Guadalajara, y que se unan todos los templos, porque algo muy bonito que tú haces, que es lo de las, este, las mujeres del luto, las damas del luto, del viernes santo, este, parte de eso, viene integrado con, con las andas, que en este caso son como las cofradías, que manejan en España, este, imaginando algo, algo importante, o algo más grande, es, imagínate que cada templo tenga su cofradía, que los laicos se unan, que se una la iglesia, y que ese tejido social, del cual, del cual estamos hablando, crezca, y crezca, a, a este, pues ahora sí que a, lo más grande que se pueda hacer, para que también, no solo, no solo es, ir y ver el evento, no, es tener la parte cultural, es tener la parte religiosa, y eso, va a mejorar muchísimo el tejido social, y al, y obviamente la sociedad va a tener, más alimentación, que solo, escuchar algunas cosas, y no, no ir relacionado, con una, un buen desempeño en la vida, que eso es lo que nosotros buscamos, que en realidad, se den cuenta, que sigan nuestras tradiciones, que siga, la parte religiosa, la parte cultural, porque también los conciertos, son, ahora sí que, para los que no han tenido la oportunidad, ojalá el año próximo, se den la oportunidad, de ir a un concierto, a una obra de teatro, este, simplemente el jueves, la representación que llevamos, o sea, que se lleven algo, y créeme, que llevándose algo, puede seguir creciendo, ese tejido social, que tanto buscamos, fíjate Carlos, ahorita haciendo memoria, Rosy, yo dije, 2019, pero no, fue, empezó el proyecto, en el 2017, ¿no? 17, fue cuando empezó, 17, 18, ya no me acuerdo, creo que 17, y cuando se hizo, este, que fue el boom, que ya se invitó mucho, a los medios, a comunicarse, fue en el 2019, 2019, entonces de pandemia, así es, pero si empezamos, desde antes, como el 17, por ahí, sí, sí, porque así, ya llevamos buen tiempo, creo que este es el noveno año, no, sí, es la sexta edición, creo, pero ya dentro de, Viacruz, dentro de todo, pero en Analco, se empezó mucho antes, por eso digo, que todo inició de ahí, la idea, empezar a, a crecer los eventos, y a empezar a, pues a disfrutar, prácticamente, porque, aunque es muy pesado, y ustedes lo han vivido, creo que es, un gusto, una satisfacción, que no tienes una idea, por darte un ejemplo, este año, llegamos a las 10,000, 15,000 personas, en los eventos, entonces, y empezamos en Analco, con 300, 150 personas, sí, sí, es cierto, no, es que amigos, en realidad, al principio, cuando se hizo, este proyecto, que fue realizado, por el padre Lourdes, así es, este que ya muchos de ustedes, lo conocen, y que ya lo tendremos, aquí en el programa, para los que no tienen el gusto, de conocerlo, cuando se hizo, este programa, este proyecto, fue un proyecto, que se implementó, para que fuera, lo que se está haciendo, que fuera muy ambicioso, exacto, verdad, esto no se puede llevar, de la noche a la mañana, yo al principio, cuando me invitaron, a este proyecto, me sonó interesante, pero me sonó, les voy a decir sincero, me sonó un tanto, fantasioso, que reconstruí, el tejido social, y que por medio, de la cultura, los vamos a jalar, los vamos a jalar, yo dije, pues no creo, no pasa de ser, un evento, de viejitas, de los mismos, del grupo de siempre, exacto, este, yo pensé, en lo personal, dije, a lo mejor me vi muy negativo, pero dije, no creo, que sea, como se sueña, pero igual, pues va, entonces, cuando me invita, el padre Lolo, que yo inicié, con la exposición, que todos conocen ustedes, no sé si a ti, te tocó Carlos, la exposición, cuando fue, en el hospital, del sagrado corazón, que fue la exposición, de advocaciones, de un mismo rostro, como es el título, del programa, que se inició, con todas las imágenes, que yo hago, entonces, cuando se inicia, este proyecto, me dice el padre Lolo, pues vamos a empezar, haciendo tu exposición, en el hospital, de las monjas, del sagrado corazón, del sagrado corazón, ahí fue cuando inició, todo eso, entonces, cuando empieza, ese proyecto, dije, pues va, va, si yo puedo colaborar, con eso, presento la exposición, y claro, con todo gusto, yo no tenía, bien visualizado, qué magnitud, ni qué magnitud, podría llegar, a lograrse, porque como tú dices, empezó a lo mejor, con 300 personas, 200 personas, entonces, cuando empieza, este proyecto, no se tenía, este, ni los medios, de comunicación, ni la gente, que nos ayuda, ni la gente, que nos apoya, como estamos actualizados, ahorita, eso, eso no ha sido nada fácil, como tú dices, ya es el noveno año, quien dijo tú, ¿verdad? Sí, nueve, seis, nueve años, que van por ahí, este, se realiza este proyecto, y yo en su momento, no entendía, lo que era, reconstruir, un tejido social, y fíjate, lo que son las cosas, hasta ahorita, me está cayendo el 20, soy retardado, ¿verdad? después de nueve años, ¿por qué, amigos? porque muchos pensarán, como yo, muchos digan, con esto no creo que se solucione el mundo, ni los problemas de Guadalajara, ni nada, pero ¿a qué voy con esto? Que esto nos une, ¿sí? Porque hace tiempo, yo no te conocía, Rosy, no tenía el gusto, a pesar de que sí hemos trabajado lo mismo y todo, no tenías el gusto de conocerme, no, entonces, entonces, Carlos, nosotros ya nos conocemos, de más tiempo, pero nos conocemos a raíz de que, a raíz de esto, y así como nos conocemos, cuánta gente, no nos hemos relacionado, ¿no? Así como las cofradías, que están naciendo, como tú bien lo dijiste, que la tirada es en cada templo, entre las personas, de los templos, cuánta gente, nos está relacionando, y está poniendo un granito de arena. Exactamente, digo, a mí se me hace muy importante eso, porque, parte de la unión precisamente con el padre Lolo, con ustedes, que estaban, ahora sí que en Analco, yo pertenezco a lo que es, este, el santo arqueo cesano de las, de nuestra señora de Guadalupe, y a mí me invitan a ayudarles, porque la idea era empezar a salir, empezar a salir con la marcha del silencio, entonces, dentro de las ideas y lo de la logística, se comentó entre varias personas, ¿por qué no hacemos el viacrucis? Si vamos a salir en la noche, el viernes, ¿por qué no salir desde el viernes en la mañana? Y ahí fue donde nació también, pues, ¿por qué mejor no empezamos a hacer todo, desde el jueves en la noche? Lo que es, prácticamente, que se hace en la noche, que es la, la última cena, la aprehensión de Jesucristo, entonces, de ahí empiezan a nacer las cosas, y ahora sí que es parte del tejido social, porque se une el alco, se une el santuario, se une los diferentes templos, y es como vamos relacionándonos, y haciendo un tejido social, entre la misma gente, mucha gente que dice, es que yo no iba a eso, ahora va, te lo prometo que va, porque les interesa, una, quizás conocer realmente, porque hay mucha gente que no conoce, cuál era la aprehensión, cómo fue, digo, porque los hay, este, y también, por esa unión con la comunidad, que es parte de lo que te marca, el tejido social, la unión entre unos y otros, y eso, créeme que ha unido, muchísima gente, digo, de salir 300, ahora ya tener 10 mil personas yendo, dices, algo estamos haciendo bien, nos faltan hacer mejores cosas, pero algo hacemos bien, y esa es parte de todo el equipo, y eso es algo que yo agradezco, inclusive con, con este, con los sacerdotes, se ha comentado, que la unión del equipo, que se ha realizado, y que quizás se puedan unir más, podemos hacer algo mejor, y esa es la perspectiva que tenemos, siempre sumar algo más, para que, no solo sea, ah, vienen a ver un show, no, no vienen a ver un show, vienen a ver historia, vienen a ver cultura, vienen a ver religiosidad, y lo que nos marca precisamente, el tejido social. Y, y fíjate que interesante, Carlos, que cuando nace este proyecto, para ti relativamente, Rosy, es nuevo. Sí. Que, para ti, como, como las funciones que tienes, en, en realidad, de, de la secretaria, por decir así, de todo este evento, ¿cómo, cómo, cómo llega la proyección, cuando te enteras, de que ahora va a ser, todo el andador analco, que obviamente recuerdo, en, en una de las cuentas, que tú dijiste, ay, es que, este, va a ser mi primera experiencia, en este proyecto. Sí. ¿Te imaginabas un proyecto tan grande? Fíjate que no, no me lo imaginaba, pero, cuando me invitan, dije, ¿por qué no? O sea, algo, algo tengo que aprender yo, y he aprendido mucho, de la misma gente, y de lo mismo que se hace. Porque te das cuenta, que estar trabajando, este proyecto, hoy nos pusimos a trabajar, un 25 de diciembre, o sea, acababa de nacer Jesús, y ya estábamos pensando, ¿cómo lo íbamos a justificar? Sí. Suena algo muy, como retorcido, pero así es, este, precisamente, ese día estábamos, en lo de las 10 mil navidades, que, el padre Lolo, también encabeza, que se regalan, comida, a la gente que no tiene. Un 25 de diciembre. Entonces, nos pusimos afuera de catedral, con esto fue el segundo año, el año pasado, pues, y, terminando, de dar todas las comidas, a indigentes, a la persona que iba pasando, a quien quisiera acercarse, se le regalaba comida. Entonces, terminando esto, se acerca, este, el señor cura Luis Enrique, del Sagrario Metropolitano, y dice, ¿cuándo nos vamos a poner a trabajar? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a ver ya? Semana Santa. Y digo yo, estamos ahorita cansados, de estar, este, sirviendo comida, en ese momento, y todos dijimos, cuando digas, padre, tú dinos, ¿cuándo? y nos ponemos a trabajar. Y es que, perdón por interrumpirte, es que desgraciadamente, dices, tú llega diciembre, como que el descanso, pero pues ya tienes Semana Santa, ¿qué te gusta? Este, que es, que es dos meses, a veces, Tres meses, a lo mucho. Tres meses a lo mucho. Y ya estamos trabajando. imagínense, amigos, hacer todo este proyecto, este, y, y ahora sí que como vacacionar, dejarnos vacaciones, y decir, yo les voy a ser sincero, Rosy, cuando se va el proyecto para allá, yo pensé, de mi parte, dije, ya descansé, porque el proyecto se va, y, no pensé que me fueran a llamar, yo la verdad, dije, ya descanso, me dedico nada más a la parroquia, de San José de Analco, y ya, este, a otros proyectos, pero dije, a lo mejor ese proyecto ya, por el momento voy a descansar, y me, de repente tengo un, un, este, una llamada de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, y me dice, amigo, ¿cómo estás? Y él me ha comprado muchas imágenes, de, de la colección que tengo, de la, de la vocación de tu mismo rostro. Entonces, cuando me habló, yo, créeme que, dije, a lo mejor necesita una imagen. Sí, sí. Entonces le dije, sí, Carlos, dime, amigo, este, necesito de ti. ¿Ustedes conocen a Carlos? Sí, claro. Si te dice, amigo, necesito de ti. Sí. Es porque ya te tiene algo pensado. Es porque ya está algo, entonces, sí. Créeme que no me cayó el 20 de la Semana Santa, ¿eh? Porque apenas estábamos iniciando año. Entonces, pues, no, yo dije, sí, dime. Y ya me dijo, fíjate que tenemos un desayuno, este, para verlo de Semana Santa y todo, y pues, queremos otra vez a las cofradías de la Virgen de la Soledad. Sí. Pero, pues, ahora ya con esta magnitud de la idea de que ya no nomás vas a ser encargado de Analco. Ahora la idea es que ya tú seas encargado de las parroquias que se vayan uniendo y de estar haciendo una cofradía en cada parroquia. Entonces, créeme que me quedé pensando y les voy a ser sincero. En su momento, sí dije, este, no. No, gracias. Tengo ya muchos proyectos y el pensar, dije, si así te cuesta trabajo en una parroquia. Exactamente. Imagínate cuántas parroquias estamos hablando. Cinco. En cinco, que ahorita en realidad nada más fue el sagrario, pero el hecho es llevarla a cada parroquia. Exactamente. Veas, es una invitación general. Entonces, dije, estamos hablando, si con una no puedo a veces. Ahora imagínate con cinco parroquias y este, el tratar, ha sido muy bonito el tratar con las damas, como las llamamos, las damas de luto. Las damas de luto. Que en este caso, este, cuando me llamaron este proyecto, en lo personal, dudé, porque dije, van a ser puras mujeres, porque me dijeron, el proyecto va a ser tipo Sevilla, como se vive en España, en el 2017, que era la tirada que interpretábamos nosotros. Siempre, este, les se los recuerdo ahora para los que no están en este ámbito, porque se trató de, de traer esa idea, esa idea de una procesión de, como se dice en España, porque ahí es donde nace todo. En España es donde nace todo. Recordemos en programas, en su momento que les estuve comentando, que el protocolo es el protocolo de la realeza española. Entonces, ya estamos en tiempo y momento actual. Un viacrucis se está viviendo y se está recordando en momento pasado. Una crucifixión, estamos presenciando y recordando un evento pasado. ¿Qué es lo que, lo que nos trae a este aquí y ahora hablando en la línea del tiempo para los seres humanos? Porque para Dios sabemos que no hay tiempo ni espacio. Pero hablando humanamente, ¿qué es en todo lo que es la cuaresma que nos vuelve a centrar en el aquí y en la ahora? La procesión del silencio. Exactamente. Porque la procesión del silencio ya no es, ya no estamos recordando, ya no va gente vestida a usanza de aquel tiempo, sino ya lo estamos viviendo en tiempo real. Entonces, la costumbre y la cultura de España era usar el protocolo, porque esto nace en lo que es la parte de Sevilla, es donde nace el fuerte. Y nace con recordemos que nace con la condesa de 1500 que estaba en 1526, creo, a lo mejor me equivoco. Entonces, cuando ella empieza a proyectar la idea de hacer una procesión, da el ejemplo que se me hace muy bonito porque dice, bueno, es que María no solamente pierde un hijo, sino pierde un esposo, porque es viuda y es madre de la actriz. Entonces, es un doble duelo. Entonces, ¿por qué no vestirla con la indumentaria del luto de una reina? ¿Y por qué no hacer y recordar? Estamos conmemorando, es una conmemoración, pero a nivel de una realeza, porque ya vamos dándole el pésame a una reina. Entonces, como ya estamos en tiempo real aquí y ahora, ya pasó el Viacrucis, ya pasó lo de Domingo de Ramos, ya pasó todo, nos vuelve a centrar a tiempo real. Y es por eso que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué lo quieren hacer tan fácil? ¿Por qué tan llamativo? ¿Por qué tan elegante? Porque toda la indumentaria y todo tiene su porqué y su significado. Empezando desde la Virgen de los Dolores, la indumentaria que lleva la Virgen de los Dolores es la indumentaria que llevaban las reinas en la época del luto del siglo XVI, XVII. Entonces, es ahí donde nace, donde la condesa dice, bueno, ¿por qué no ponerle? Si una reina se viste en un duelo así, entonces hay que poner a la Virgen como un duelo, como tal. Y hay que conmemorarla con todos los honores necesarios para que sea una conmemoración real el aquí y el ahora. Entonces, es por eso que a partir de que tratamos de hacer toda esa marcha del silencio, me dan a mí el puesto de chambelán. Aunque el chambelán de la reina, en este caso, es el que se encarga de crear toda la, y organizar todo el proyecto. Entonces ya de ahí salen las damas que van acompañando a la Virgen de los Dolores y de ahí es donde empieza a organizarse todo esto. Y estarán de acuerdo conmigo que es un momento en el que sí te llega. Sí, claro. Porque es un momento de silencio en ver a Cristo que lo llevamos en un ataúd, por decir así, de cristal, que le llamamos urna, pero en realidad pues es un ataúd. Es un ataúd. Este, de cristal. El llevar a Cristo ya tendido, el llevar a las damas que llevan en las manos, en este caso lo que son los símbolos de la pasión. Esa indumentaria que llevan, este, es el decir, es de cimbra. Porque si te pone a tiempo real y dices tú, de veras, es una conmemoración para un rey. Claro, claro. Si vamos dándole el pésame a un rey. Mucha gente, incluso los periodistas me preguntó, bueno, y tu indumentaria, la que yo llevo, qué significa? Porque llevaba una banda y llevaba unas insignias. Exacto. Entonces, la, por la gente que no sabe, lleva una insignia que es la Cruz de San Carlos. La Cruz de San Carlos nace cuando se ve la necesidad en España de hacer una asociación para todas las viudas. Que en su momento, imagínate, si ahorita es difícil para una viuda, imagínate en el siglo XVI, XVII. Se abre la asociación, por decir así, la cofradía de San Carlos, que a su vez es más o menos de la época de los Caballeros de Colón. Que se unen para hacer esto, para ayudar a las viudas en trámite de duelo, desde lo económico hasta lo moral. Hasta lo moral. Entonces, al ver todo, ahora sí, en la reconstrucción del tejido social del siglo XVII, cuando nace esto, es cuando dan la conmemoración de la Cruz de San Carlos. Entonces, por eso se lleva una cruz. Una cruz. La estrella es como lo dice nuestro rosario católico, es estrella de la mañana. Entonces, nace otra, por decirse así en español, otra condecoración, que es la condecoración de la estrella a la Virgen, estrella de la mañana, haciendo alusión a estrella de la mañana. Y la banda que se lleva es la banda de Chambelán, que en este caso, cuando es el encargado de un evento real, se lleva la banda para significar que tú eres el encargado de llevar todo el proceso de duelo. De duelo. De duelo en este caso. De la reina. De la reina. En este caso sería una comparación como la dama de honor en una boda. Exacto. Así. Exacto. Entonces, amigos, miren, nos vamos a ir a unos comerciales. Por favor, mándenos sus mensajes, sus comentarios. Recuerden que este programa precisamente también es parte de una reconstrucción del tejido social y es parte de ser llevado a todos ustedes. Mándenos qué tema es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría escuchar para poderlos ayudar. Nosotros nos encargamos de conseguir gente, en este caso como ustedes los invitados, que nos platiquen sus experiencias. Ahora sí, como dicen ejemplos sudados, para poder proyectarlo y decir, vénganse, los esperamos, los esperamos y hay que seguir reconstruyendo ese tejido social. Nos vamos a un pequeño corte, a unos pequeños comentarios y ahorita regresamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística terapias energéticas terapias de tanatología terapias de teta healing hipnosis clínica reiki tibetano reiki angélico y reiki karuna barras de acceso sanación con ángeles numerología reflexología digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos talleres y conferencias informes por whatsapp al teléfono treinta y tres trece diecinueve cero tres noventa y siete Abundia Holistic Viviendo lo Divino un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual nueva emisión los miércoles a las nueve de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino visita nuestro sitio web guanatosfm.net y escucha nuestra sección de música sin interrupciones de tu género favorito más de sesenta estaciones con la mejor música sin cortes comerciales las veinticuatro horas del día y la fanpage y la fanpage y la fanpage Pues amigos, otra vez aquí ya regresando de los pequeños comerciales y ahora sí nos vamos con la sección de saludos nos manda saludos Manuel Cortés saludos para el programa de Zapopan nos manda saludos Zapopan Centro para advocaciones de un mismo rostro y un gran saludo también nos escribe Oscar Manuel Sánchez saludos para el maestro Juan Alberto Gracias y un gran programa Pilar Dávalos saludos desde el programa del maestro Juan Alberto a sus honorables invitados pues muchas gracias, muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios ustedes saben que todo esto es creado para ustedes y pensando en ustedes entonces pues ya otra vez retomando el tema Rosy, Carlos hace un momento pues ya los hicimos entrar en la idea para los que no tenían conocimiento algo de ahora sí lo que presenciamos es esos días en especial el viernes de la marcha del silencio que es lo que a mí me corresponde en mi área que me corresponde ya di una breve explicación de ello y bueno, ahora tengo la pregunta del millón este, habrá más proyectos que se sumen a este proyecto podríamos soñar con algo más y ya no quedarnos solamente con Semana Santa se podría soñar más, ir más allá claro podríamos hacer el intento de hacer algo más claro, sí, 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 este por ahí tendríamos, tendríamos este buscar buscar y ya hay algunos eventos que por ahí igual por medio de tu programa ya tendrás la oportunidad de dar las primicias porque pues obviamente estás dentro de un equipo y sí, la idea es sumar más no sólo, no sólo que sea Semana Santa por ejemplo, yo tengo muchos años ayudando lo que es el 11 y 12 en las fiestas del santuario de nuestra Virgen de Guadalupe entonces ese es un evento que año tras año ha sumado muchísima gente pero muchísima gente que va, ayuda, colabora este, ahora por parte del santuario Rosy es la encargada del área de cultura que hace dos años después precisamente de la pandemia este, empezamos a ver que necesitábamos integrar ya sea las mañanitas ya sea los danzantes porque no sólo hacerlo con la Virgen de Zapopan ¿por qué no hacer una fiesta que una a diferentes personas de diferentes parroquias de diferentes lugares de la ciudad? este, lo cual eso lleve a aumentar más pues, ahora sí que valga la redundancia el tejido social este, por ejemplo nosotros cuando empezamos con la, con la pandemia que, este, cerraron templos cerraron todo ¿qué hicimos? lo que hicieron todos los templos básicamente abrir un Facebook y empezar a hacer transmisiones de la Eucaristía nosotros también así como, como cuando tú tuviste esa impresión de bueno, vamos a hacer una página de Facebook a ver qué resulta pues resulta que nos ven prácticamente casi en todo el mundo sí entonces es algo que a lo mejor no tienen todas las parroquias pero la Virgen de Guadalupe llama y llama muchísimo y nos sigue muchísima gente gracias a Dios este y eso es lo que nos hace por ejemplo tener esos digamos que esos destellos de energía que dices no, ya estoy cansado hum la página no, que ya estoy cansado ahora vienen danzas ah, este ya estoy cansado el siguiente año pues más músicos anteriormente antes de la pandemia solo se hacían las mañanitas de 12 de la noche terminando la misa de gallo a la 1, 2, 3 de la mañana y perdón que te interrumpa ahorita que comentas eso se hace en catedral ¿verdad? y ahora se lleva al santuario no, siempre se ha hecho en el santuario ah sí, porque yo lo llevé lo llegué a ver transmitido de catedral bueno, acá siempre se ha hecho en catedral siempre han hecho algún evento siempre se ha hecho este ah no, espérame no, estoy en otro canal es para el 12 de octubre es para el 12 de octubre te estoy hablando del 12 de diciembre déjame reacomodo sí sí te estoy hablando del 12 de diciembre entonces se hacía muy poco ahora prácticamente 11 y 12 hay mañanitas y así es como se ha crecido este año también tenemos este para el 17 el 7 de agosto lo de Fray Antonio Alcalde también vamos a tener un evento que es muy importante exactamente que ya se está cosiendo entre entre todas las parroquias que están dentro del andador este y así sucesivamente la que se quiera sumar digo porque al final Fray Antonio Alcalde tiene una historia que no solo es el andador es Guadalajara completo digo para quien no la conociera este ya luego estaremos pasando ahí datos contigo todos los 7 todos los días 7 tenemos una transmisión en vivo que hace una remembranza de la historia y de los eventos y todo lo que pasó y todo lo que hizo Fray Antonio Alcalde entonces todo esto se suma al proyecto del andador ya no nada más será Semana Santa 11 y 12 de diciembre porque ahora también por ejemplo viene lo de la Virgen de Zapopan que también es el andador y por ahí tendríamos que tener algún proyecto no muy lejano a sí a darlos a dárselos a conocer porque lo importante es esto el tejido social que la gente se involucre que la gente tenga religiosidad para que tenga conciencia precisamente de que no todo es banal todos tenemos que tener una parte y así sea un granito de arena que pongamos así como lo pones tú lo pongo yo lo pone Rosy créeme va a sumar para todos sí es cierto porque fíjate que bueno mucha gente que nos escucha a lo mejor no lo sabe algunas personas sí este Fray Antonio Alcalde pues fue una un punto clave una piedra angular aquí en lo que es la fundación de Guadalajara incluso qué tan importante sería y será y fue Fray Antonio Alcalde que ya tocaremos temas después para conocer más sobre ello que el padre Tomás de Ijar que muchos de ustedes ya conocen empezó a hacer el proyecto de cambiar el nombre de Guadalajara te acuerdas cuando estaba ese proyecto que fuera que se le llamara Guadalajara del Alcalde después este proyecto este fue un proyecto a lo mejor que se quedó ahorita en el camino y como lo dijo el padre Tomás de Ijar muy bien dicho Guadalajara por el momento va a seguir soltera ya no va a ser de alcalde va a seguir soltera pero imagínense amigos la la el el trasfondo que tiene Fray Antonio Alcalde como ya para cambiarle el nombre a Guadalajara y ponerle Guadalajara de alcalde así es es que es muy importante o sea realmente no no digamos que no la fundó pero la hizo crecer perdón si es cierto porque la fundación fue en 1514 algo así si por Beatriz Hernández si es cierto si no lo que él lo que él hizo lo que él hace es el la proyección de cómo va a ser marcada la ciudad desde el santuario que también es parte del proyecto el hospital civil la universidad de Guadalajara los dos templos ya estaban pero él traza trae ingenieros para que tracen toda la proyección de lo que iba a ser la ciudad de Guadalajara México alcingo también inclusive la primera escuela de mujeres fue puesta por fray Antonio alcalde que es donde está Palacio Federal antiguamente ahí estaba la escuela fue la primera escuela para mujeres y él la puso y eso es mucha gente no lo sabe pero en realidad él tuvo muchos en muchos aspectos le dio vida a Guadalajara y favoreció mucho a la mujer porque para que pusiera una escuela para mujeres dices tú o sea fray Antonio tiene una visión super visión sí fundó el barrio del santuario porque él lo creó o sea él se dio cuenta de que aquí no hay un templo aquí falta este escuelas falta hospitales entonces dijo aquí vamos a hacer un santuario para la virgen de Guadalupe porque él era devoto de la virgen de Guadalupe y además es una persona admirable que por cierto está en trámite santificarlo porque su corazón está en corrupto entonces está en trámite eso pero dejando a un lado si ustedes quieren lo de lo religioso por decir así están de acuerdo que a mí lo que se me hace admirable es que ella es una persona de avanzada edad por decirlo en aquel tiempo cuando él vivía muy a gusto en España no tenía ninguna necesidad de venir a México a fundar ahora sí que una una reestructuración de una ciudad y de reconstruir un tejido social que ya lo había pero ya estaba muy dañado no estaba valorado en ese tiempo entonces el reconstruir el tejido social si leemos un poco su historia él ya gozaba del favor de la reina que son títulos que se les llaman a las personas que como lo podemos decir ahora ya se va a retirar ya te vas a pensionar ya te vas a acumular y con buena pensión entonces imagínense una persona que ya está en ese trámite de retiro que te diga no voy a realizar esta empresa que admirable ¿no? o sea sí es y de hecho bueno su llegada fue primero en Mérida e hizo lo mismo o sea él se dio cuenta de que había mucha carencia y se puso también a trabajar a Mérida también supongamos de estar digamoslo en números de estar en cero llegó al 10 o sea porque él anduvo a caballo recorrió toda la república mexicana en caballo imagínate lo que es recorrer toda la república mexicana en caballo donde quisiera ver carreteras eran terraserios exactamente y él investigó y vio todas las carencias que tenían los mexicanos y luego en Mérida tuvo este el conflicto se puede decir que no hablaban español ellos tenían su dialecto entonces también Fray Antonio dijo tengo que hablar lo que como ellos hablan o sea se puso en ese nivel de decir no me entienden pero yo voy a aprender y a su edad como tú lo mencionabas porque él en España de hecho ya estaba le daba el título de gozar del favor de la reina o sea ya iba a retirarse ya iba a retirarse ya era momento de retirarse si él llegó aquí con una edad ya bastante avanzada para hacer para hacer lo que hizo o sea no cualquiera hubiera hecho eso o sea hacer escuelas poner hospitales poner universidades o darle a la gente algo que no estaba las casitas las famosas casitas de Guadalajara o sea decir la gente está está mala o sea económicamente voy a hacer las casitas para que vengan y puedan vivir a gusto este pasar una epidemia que fue la epidemia negra o algo así creo digo quiero aclarar que todo esto lo sabemos sin demeritar al padre Tomás porque constantemente va y da las exposiciones y es parte de lo que uno pues va escuchando digo si lo entrevistas te va a contar infinidad de cosas que tal vez a nosotros se nos pasen pero haciendo un pequeño balance sí o sea es una persona que fue grande hizo más de lo que debe haber hecho a su edad como tú dices él ya estaba prácticamente diciendo yo estoy jubilado ya puedo vivir tranquilo pero el llamado al fraile de la calavera y la reina dijo te vas para allá y mira todo lo que vino a hacer sí no de verdad que sí son son historias amigos que sí convendría leerlas estudiarlas porque sí son muy interesantes incluso cómo se burlan de él cuando hace el proyecto del hospital sí porque dicen en ese momento el proyecto era demasiado grande de un hospital muy ambicioso y él sí que pensaba en la reconstrucción del tejido social porque decía esto está pensado a futuro a futuro y se burlaban de él porque creo que por decir el hospital civil tiene capacidad para mil quinientas personas siendo que en Guadalajara sabía por decir así le llamaban en España te vas a ir con cien doscientos indios que había en la zona sí entonces era llamado de loco porque cómo vas a hacer un hospital para mil y tantas personas si nada más tienes doscientas personas exacto pero qué fue lo que dijo él ahora sí el maestro de la reconstrucción del tejido social esto está pensado hacia el futuro y ve cuántos años han pasado y cuántos estamos gozando a veces y seguimos gozando de ese beneficio y actualmente por ejemplo dice digo alguna gente que no tenga el conocimiento dicen es que es para Guadalajara no, no es para Guadalajara el hospital civil vienen personas de todas partes de México a atenderse porque es una de las instituciones que ha tenido este ahora sí que el apoyo no podemos negar el apoyo del gobierno el apoyo civil porque hay muchas personas que van civilmente son agrupaciones este que tienen este ahora sí que la atención la humanidad del tejido social que les permite ir por darte un nombre porque conozco nada más este a varias pero no recuerdo ahorita por ejemplo las señoras de las batas azules ellas van y cuidan al paciente que no trae a nadie quien lo apoye y son pacientes que vienen por ejemplo de Michoacán de Sinaloa de Durango de Querétaro vienen si atienden pero si vienen solos y esas esas personas van y atienden y te dicen yo te cuido a tu paciente aquí me quedo o sea imagínate lo que él contribuyó para el tejido social donde la misma sociedad se une a todo esto a ayudar a cuidar a alimentar no sé si te ha tocado digo mucha gente que hemos pasado o vivimos por ahí nos toca que son las 11, 12 una de la mañana y hay gente que va a dar de escenar sí entonces hay agrupaciones ese tejido social que él hizo pensando a futuro o sea si ahorita lo viera diría hice bien las cosas sigan así sí porque es un proyecto que aún sigue y continuará y también estarán de acuerdo conmigo que están los mejores especialistas los mejores doctores y a nivel México para un estudiante de medicina que acaba de terminar una carrera es parte del currículum el decir yo estuve en el hospital civil sí claro y Antonio Alcante claro claro o sea lo que dejó y lo que y lo que sigue dejando porque al final ya llegó a un límite del hospital civil viejo y que dice vamos haciendo la torre de especialidades porque yo yo quiero imaginar que alguien no se no ha de haber dicho ah vamos a ir a otro hospital sino que dijo aquí ya no cabemos hay que hacer otro que de hecho fue al doctor Menchaca el que se le el que se le ocurrió esa imagínate ahí o sea lo que ellos pueden llegar a hacer nada más por lo que él comenzó prácticamente nos dijo ahí está el empujoncito sigan el camino sigan el camino y mucha gente hace eso o sea al final si termina siendo un tejido social porque porque la sociedad es quien lo ha mantenido junto con la ayuda del gobierno y junto con algunas otras instituciones porque obviamente todo requiere pues mantenimiento y subsidio pero mucha gente que apoya es la gente que ayuda nomás imagínate por dar el ejemplo de decir la gente que va a ir a dar de comer va a ir a dar de comer no lo hace o sea lo que tuviera que hacer el gobierno eterno para todavía dar de comer porque mucha gente viene sin dinero nos ha tocado este casos por ejemplo en el santuario que llega gente a pedir dinero para regresarse porque si se vino pero no tiene como regresar o no tiene donde dormir o donde dormir está en el albergue también fray Antonio Alcarde que lo maneja Maru Casillas que es un amor esta mujer es un amor este y ahí te dan de comer porque a mí a mí me ha tocado como experiencia por 10 pesos 10 pesos te cobran desayuno comida y cena y te tienen tu cama limpia tienes para bañarte y lo único que te piden y los que no traen 10 pesos no se lo niegan o sea les dan todo eso y aparte Maru te ayuda platica contigo te pregunta que te pasa mira todo va a salir mejor o sea este albergue está ahí en alcalde que es el único que queda ya de lo de las casitas este de fray Antonio Alcalde que es lo que se le llamaba el antiguo mesón no pues son las casitas ajá así son casitas que eran un era un se puede decir ahora que pudiera ser como una privada o una vecindad pero era una casa grande con 50 casitas adentro y entre cada casita vivían 10 familias imagínate y lo que son las cosas precisamente hoy en la mañana estaba platicando con un un muchacho un conocido que me estaba diciendo que le hicieron un trasplante de riñón y él expresaba maravillas del hospital civil y sin saberlo él él valoraba la reconstrucción ahora sí del tejido social sin saber sin saber la trascendencia él decía es que cuánta persona se une para apoyarnos sí y decía si no ha sido por el hospital civil yo no seguiría vivo y cuánto hubiera salido un trasplante en un particular estás de acuerdo exactamente entonces es un ejemplo en el que todos nosotros amigos yo creo que más de alguna ocasión hemos vivido el ejemplo hemos dado un aporte de un grano de arena a esta comunidad de Guadalajara sin saberlo y sin darnos cuenta que estamos colaborando para la reconstrucción del tejido social solamente que ahora ya se le puso ese nombre y a lo mejor suena raro el implementarlo para mucha gente que no lo conoce decir bueno que es la reconstrucción del tejido social pero pues es eso ayudarnos unos con otros exactamente involucrarnos más desde el punto de vista o cuántos más nos ha tocado que nos atiendan en un hospital así claro o sea yo lo digo por experiencia yo también a mí me tocó y llegas tú y tú piensas que tú te estás muriendo pero volteas a ver al lado y volteas y dices ay no tú no tienes nada olvídalo hay gente que sí realmente es no tiene para comer y no y no es tan o sea no te puedes atender en el momento porque somos un millón pero cuando te toca te atienden con calidad y sobre todo qué triste que cuando en la mañana nos levantamos y prendemos el televisor las noticias y todo siempre se escuchan ahora sí como lo he escuchado en otros programas con sacerdotes con varias personas siempre escuchamos lo malo y decimos cada vez vamos peor como sociedad porque cada vez más desaparecidos cada vez gente más delincuente cada vez más problemas de agua de esto de lo otro de aquello pero nunca se dice también todo lo bueno que se está proyectando en la ciudad de Guadalajara que es más lo bueno muchas veces que lo malo pero se le da tanto auge y nos enfocamos tanto a lo malo que sobrelleva sobrelleva y nos dejamos llevar y la gente que no trata de investigar más o enterarse muchas veces puede decir esto ya no tiene solución esto ya está perdido la reconstrucción del tejido social suena como un proyecto fantasioso un proyecto que ya no tiene en realidad caso intervenir o tratar de ayudar ese proyecto porque ya la juventud la sociedad está muy dañada y no y sin embargo cuando nosotros tratamos de poner un grano de arena y de involucrarte es cuando te das cuenta que dices tú pues si se puede ir y llegar a más personas sí claro es este es parte no sé te comento algo que yo por ejemplo con el padre Luis Enrique el canónimo Luis Enrique de Saber Metropolitano él tiene un proyecto donde quiere ayudar a los indigentes que son muchos actualmente quien no ha pasado por el centro no se ha dado cuenta que si tú ves acostados a 50 son poquitos precisamente pero aunque te interrumpa salió en la noticia hoy en la mañana eso y la persona que daba la noticia decía es que vean esta sección y ponían una enfocaban y decían parece que es la llevada de la romería de la Virgen de Zapopone porque estaban acostados varias personas con cartones sí si tú vas enfrente de Palacio Federal encuentras a más de 50 personas acostadas y en unas condiciones donde dices oye no tienen menos más de 30 porque hay mucho joven y hay digo mucho joven mucho menos de 40 y mucho menos de 50 cuando antes digo cuando uno estaba más chico veía uno al viejito y decía es el indigente ahora no ahora ves jóvenes entonces parte de ese proyecto que él nos ha platicado nos ha comentado es platicar cuál es su situación porque mucha gente quizás vino pero ya no se pudo ir y es mucha gente que tiene y esa parte es lo que quizás como ciudadanos o como laicos o como personas podamos ayudar con un granito de arena quien no te dice que tú te puedes ir a sentar y a ver pláticame cuál es tu historia o sea a lo mejor no le vas a ayudar económicamente pero sí escuchar su historia porque quizás tú tienes la oportunidad de ayudarle a cualquier persona que esté en situación de calle y decirle yo te ayudo oye ocupo quizás ocupa nomás 100 pesos para agarrar un boleto para irse a su pueblo y no se va porque no puede porque tiene que comer todos los días porque tiene que cenar desayunar se los dan en el civil sí pero al final también o come o se va al pueblo y cuántas historias hay que teniendo esta necesidad muchas veces no cegamos porque cuánta gente hay que pide ayuda como había un sacerdote ahorita no recuerdo de dónde es el sacerdote pero muy sabiamente lo decía la gente que de veras necesita no pide y la que pide muchas veces no necesita entonces amigos desgraciadamente ya se nos pasó la hora ¿verdad? que está muy rápido muy rápido entonces como siempre lo he dicho la hora pasa rapidísimo lo bonito dura poco jamás duró una flor dos primaveras entonces el tiempo se nos va y ahora así como dice otro poeta dice el pasado pasado está el futuro no ha llegado y el presente se nos está llevando que nos queda el estar el aquí el ahora ya conocemos los que han acompañando esta serie de programas lo que es la reconstrucción del tejido social pues bien invitarlos a todos ustedes a que aporten su granito de arena y pronto esperemos en Dios cada vez sea más más grande este proyecto bueno pues me despido amigos muchas gracias por gozar con el favor de su atención y los invitados muchas gracias por estar gracias a ti y a tu audiencia y a la audiencia también muchas gracias muchas gracias y recuerden amigos que nos manden qué temas es lo que quieren escuchar cuáles son sus necesidades qué es lo que necesitan para que esto siga funcionando y sea una parte más ahora sí de la reconstrucción del tejido social muchas gracias Rosy, Carlos gracias por ser aquí gracias por aceptar esta invitación que ya deberían estar descansando en sus casas pero mira muchas gracias muchas gracias amigos nos vemos si Dios lo permite y gozamos con el favor de su atención dentro de ocho días en punto de las 9.30 gracias buenas noches y que descansen ya está corte gracias